¡Emilio! 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 ¡Emilio, venga! ¡Venga! ¡Bebé! ¡Venga, muéstrale a la mamá la boquita! ¡Venga, Emilio, venga! ¡Ven! ¡A ver, muéstrale la boquita a la mamá! ¡Ay, qué es esa hermosura, Emilio! ¡Qué es eso, bello! ¡Ya quiere más! ¿Por qué tiene eso así? ¡Oh! ¡Mire, los colores coordinan! ¡Ajá! ¿Qué está comiendo, mi Emilio? ¿Qué está comiendo? ¡Ay, mi bebé y su perejera! ¡Ay, qué es esa belleza, Emilio! ¡Qué es esa belleza!